Acariciar el cielo con mi mano No olvidar mi nido Inventar horizontes nuevos Y cantar ya no romper mi voz Gritando y dancer Su alemón Fíjense Su alemón Un beso y un beso y un buen paso Soy un te quiero que me estás matando Y me estás matando Y me duele Quiero salir Y me duele Y me duele Camino, camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de emociones y sueños Camino, 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 pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de emociones y sueños Y bueno, que no licencié el cielo con mi mano Camino, 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 pero no levanto